buenos días raza aquí con fran aprenderán vengo manejando para mi jale otra vez así como el otro día el día de hoy les quería hacer este vídeo para hablarles de acerca del tema de ser optimista ser optimistas en todas las situaciones que se les presenten hay días que les van a pasar cosas buenas que van a andar de buenas que son días perfectos excepcionales pero va a haber días cuando se va a venir lo difícil cuando van a batallar con algo o alguna situación que les pase o sea cosas inesperadas del día al día siempre nos pasan situaciones en la vida donde conforme nuestros valores los podemos mirar como situaciones buenas o situaciones malas y los valores son las cosas que ustedes ocurrieron de sus padres y de las de las experiencias de la vida todos seguimos cambiando nuestros valores conforme nos vamos desarrollando en la en la vida en el transcurso de la vida esos valores nos influyen a tomar la situación en la que estamos como una manera positiva una manera negativa en otro sentido el optimismo y el pesimismo el optimismo es cómo mirar la situación en una manera aunque sea negativa tú la volteas y la miras como algo positivo y el pesimismo es cuando es la misma situación pero tú ya la miras en una manera negativa por ejemplo una persona que tiene un vaso de agua este y está lleno hasta la mitad de agua esa persona va a mirar el vaso de agua y va a decir si es optimista va a decir chales gracias a dios ese ese vaso de agua está lleno hasta la mitad pero el pesimista va a mirar el mismo vaso de agua y va a decir hijo de su madre ya no más me queda la mitad de agua está vacío hasta la mitad o sea el optimista lo miró positivamente que estaba lleno el pesimista lo miró negativo que ya estaba la mitad vacío y les digo esto para que ustedes este en la situación en la que se encuentren acuérdense de que todas las situaciones que nos pasan es por algún motivo y en ese momento no lo podemos ver pero si dejas que pase la tormenta o la situación unos días te prometo que vas a voltear hacia atrás hacia el pasado y vas a conectar los puntos vas a decir chales por eso me pasó esto pero mira de eso aprendiste es algo y puedes sacar algo bueno de la situación en la que te haya pasado acuérdense en lo que les dije nosotros no tenemos el control de las cosas lo único que podemos controlar es lo que hacemos con nuestras manos y tratar de controlar nuestros pensamientos porque los pensamientos son lo que nos van a llevar a actuar en cierta manera si nos dejamos llevar por las emociones claramente pero acuérdense de que todas las situaciones siempre tienen algo bueno siempre solamente tengan paciencia y píndenle a dios a que los ayude a salir de esa situación el otro día escuché a un señor que dijo que era bueno que hubiera tormentas de aire para los árboles que aunque fuera tan fuerte la tormenta era bueno para ese árbol me quedé pensando que porque el señor comentó que era bueno porque cada vez que había una tormenta de aire hacía que se cayeran las ramas viejas de ese árbol que ya no le servía así que si nos está pasando algo en la vida alguna situación tal vez es una tormenta de aire para que desechemos las cosas malas o cosas que no nos funcionan no nos sirven de nuestra vida y comiencemos a aprender a hacer algo diferente a tomar las decisiones diferentes mejores más productivas para nuestra vida bueno amigo te dejo para que tomes este mensaje reflexiones y espero que te sirva de algo con fran aprenderán aquí estamos amigos bendiciones cuídense gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video